En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Una canción que nos trae también grato recuerdo, yo creo que a ustedes, a la mayoría de ustedes Porque fue una experiencia primera que sus amigos los buques experimentamos Pues yéndonos a la pantalla grande, no sé, esperamos que con todo el respeto que ustedes se merecen Nos hayan gustado nuestra primera película, ¿Cómo fui a enamorarme de ti? De la cual les ofrecemos ahora esta noche en vivo y a todo color el tema de la misma Inspiración de Marco Antonio Solís, Bukis 94, esta noche dice ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo hacerte aquí? Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Todo pasión y dolor ¡Chao! Lo estoy esperando contigo Ay, me vení, y bien sabía que no era bueno, como fui a caer en mi cama. Te mata, te cierra entre las luces, que cala, te quema, que mi sangre merece. Te mata, te abraza, mi vida, cual te da la flor.